Interponen denuncia a los padres de la joven turista que sufrió un golpe en la cabeza cuando se hundió parcialmente la embarcación C-STAR, misma que quedó asentada con el número de abriguación previa 312-2008 por el delito de lesiones y lo que resulta en agravio de Lisa Wong. De acuerdo a los datos recabados, indicaron que a las siguientes horas la familia de la joven determinará si es trasladada en una ambulancia aérea a su lugar de origen. En ese sentido, el subprocurador de justicia en la zona norte del estado, Luis Raimundo Canché Aquino, indicó que el hospital Galeña tampoco reportó a la joven lesionada cuando es su obligación, aunque sea un hospital privado. Se enteraron, se enteraron porque nadie les informó. Asimismo, agregó que ni Capitanía de Puerto ni la misma empresa están cooperando con las autoridades estatales. Muy lenta o casi nada información de Capitanía de Puerto, también de lo que es la empresa. Sí, estuve buscando al capitán, el capitán pues ellos dicen que no saben dónde está, yo tenía entendido que estaba ahí. El caso es que pues estamos dentro investigando toda vez que tenemos una lesionada, sin que realmente tengamos información oficial de parte de Capitanía de Puerto. Agregó que la dependencia estatal está trabajando de cero porque no cuentan con la lista de pasajeros, lo que está retrasando la labor de la dependencia en torno a la investigación, aclarando que aquí la que debe dar un informe por la lesionada es Capitanía de Puerto y qué fue lo que realmente sucedió en el lugar de los hechos. Dijo que ya se solicitó a la empresa que presenta comparecer al capitán de la embarcación de quien solo se obtuvieron algunos datos, pero no ha declarado ante el Ministerio Público. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Cecilia Solís.